Música Deseo un fin de semana hermoso y vamos a seguir trabajando en el proyecto de Ligia Castellanos, la bandera de Guatemala. La gente ya habíamos, le enseñé en el video anterior cómo armar la estructura y el tejido de los costados. Ahora vamos a finalizar el tejido central, la parte central, ¿está? Voy a, o pues, voy a enhebrar de manera doble acá, ve, porque puse 4 metros de hilo, gente, por acá, para no tener que recargar, digamos así, para que me alcance para todo el tejido. Entonces, vamos a trabajar de esa manera, con el hilo blanco, a ver por dónde empiezo. Empiezo, voy a empezar por aquí. La gente, como siempre, vamos a hacer el mismo punto. Acá, gente, ve, ya lo principal es la parte central, que yo les voy a mostrar cómo finalicé las dos partes centrales. Bueno, la tercera aquí les muestro, las otras yo no les mostré antes. Bueno, entonces vamos a hacer la primera hilera, como hicimos antes, de esa forma, punto tradicional. A ver, que es bien incómodo el espacio acá, gente, ahí está, ¿ven? De esa manera vamos tejiendo espacios chicos, más o menos, que ya les había dicho, dos dedos. Dos, entre punto y punto, un poquito más de dos. Vamos ahí. Al principio siempre les digo lo mismo, porque es la verdad. Y acá es justo el mismo color, es difícil saber, pero está bien. Al principio siempre cuesta un poquito más. Vamos por aquí, porque me sobraba, y vamos. Vamos, el gran secreto acá es, lo que yo ya les había explicado, ahora les voy a mostrar, porque les había dado la teoría. Un poquito más aquí, ahí está. Es esa parte aquí que la vamos a hacer bien firme, gente. Aunque cuando finalizamos el centro es la gran cuestión. Bueno, y ahora voy a empezar aquí, ¿ve? Voy a hacer un puntito ahí en contra para afirmarlo bien, ¿ve? Tratando de no salir de la cámara, Lucía. Ahí está, ¿ve? Ahí ya empiezo a estirar, porque acá quedó como un arquito, para que quede derechito, ¿tá, gente? Y ahí voy, voy a ir aquí. Hasta voy a hacer acá, así, acá adentro. Ahí, así, ¿ve, gente? Voy a tomar ahí los dos que están ahí, y los voy a, ahí está, ¿ve? No está marcado, eso es lo fácil acá, solo que tenemos que hacer bien firme, si después eso, tirando, ¿ve? Si yo tiro, ve que se, que queda derechito. Bueno, esa sería la primera hilera, gente. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Adriana, para la bandera de Uruguay, acá tenés también los mismos colores. La gente de Argentina, que quiera, también acá tienen los mismos colores, solo que son distintas las rayitas, ¿verdad? Bueno, y acá voy a ir ahí. Voy a hacer así, voy a hacer un punto ahí abajo, y después voy a hacer otro, gente arriba. Ahí, ¿ve? De esa manera, estamos viendo. Después acá, voy a hacer otro ahí, al principio, ahí del, del blanco, ¿ven? Acá, justamente allá donde está la separada, ahí está, ahí está, ahí está, bien justito me quedó, ¿ven? Vamos por ahí. Y seguimos haciendo los puntos, gente, acá uno acá, otro acá, más o menos dos dedos de diferencia, ¿eh? Y hacemos lo mismo que acabamos de hacer acá, hacemos acá, hasta llegar aquí. Yo voy a adelantar para que no se haga muy largo el video. Ah, también vamos a ver cómo voy a adornar la parte central de esa banderita. Gente, acá estoy finalizando, voy por el último puntito, ve que ahí acabo de tejer acá, voy ahí, voy a hacer la cabina acá, ¿sí? No, acá voy a hacerlo para, le puedo estirarlo, no, para el centro. Y ya había hecho, pero voy a hacer otro aquí al principio, voy a hacer dos puntitos ahí, ¿eh? Y los voy a prender, como siempre, prendo. Ahí es, esos puntos, esos hilos sueltos ahí quedan. Ahí está. Los voy a pasar ahí, ¿ven? Por ahí, ahí está. Aquí adentro del primero y el último puntito ahí para sostener bien. Para que quede bien, ¿qué pasó acá? Aquí no sigue su camino. Ahí está, ahí ahora sigue. Y ahora empiezo la segunda hilera, ¿ven? Ahí está. Estoy tejiendo ahí punto tradicional, gente, ¿ves? Ya voy a hacer esa parte. Uy, estoy moviendo mucho porque estoy poniendo mucha fuerza acá. Opa, se me soltó ahí. Voy a cuidar para no mover. Ahí está, en el centro porque sería aquí el punto, ¿ves? Después aquí casi no se ve ahí, pero cuando se estira, ¿ves? Ahí es posible ver. Ahí está. Al centro. Al centro de los dos, de los dos puntitos, los dos extremos. Ahí la carpita, la excursiva. Y acá vamos. Gente, yo voy a hablar en algún momento, ahora no, porque quiero finalizar ese trabajo, solo les comento. Estoy muy enojada, estoy muy enojada, estoy muy enojada, estoy muy enojada, porque me han copiado, me han copiado un video. Del punto 31, y muy descaradamente, porque el título es exactamente igual, claro, porque si pone el título exactamente igual, buscando mi video, van a encontrar el de esa persona, también, entonces. O capaz que no encuentre el mío, encuentre directamente el de esa, entonces, por eso usa. Y capaz que me esté escuchando acá, ahora en ese momento, porque yo no puedo bloquearla acá en YouTube. Infelizmente, no hay una forma de bloquear las personas desagradables que aparecen acá, sin eliminar comentario, y eso sí, pero no bloquea definitivamente. Va a seguir copiando, si quiere. Pero, igualmente, eso no queda impune. Yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer con el trámite acá con YouTube, para los voy a denunciar. Porque eso no puede quedar así. O sea, yo, le estoy regalando el tutorial. Hasta pueden hacer un video, pero que me nombren. El otro día yo hice una recopilación con Jerusalén, pero está nombrado, de donde saqué todos los videos, con el link ahí en la cajita de descripción. O sea, tenés que ir a la fuente. No podés hacer eso. Eso es robo. Me está violando el derecho de autor. Y ese punto lo inventé yo, y lo largo al universo. Pero no para que me hagan eso. Para que me copien exactamente igual y ni siquiera me mencione mi nombre. Bueno, estoy muy indigna de comisionar otra, así que mejor por ahora dejo de hablar eso. Voy a tomar las decisiones que hay que tomar en el caso. Y otras también. La gente, mientras hablo, mientras descargo, hago un descargo emocional. Ustedes están viendo cómo estoy tejiendo. Seguimos trabajando. El sol debe continuar, ¿verdad? Pero igualmente yo voy a hacer algunos cambios. En base a eso, que fue la gota de agua. Y algunas otras cosas que yo vengo también ya. Pero igualmente estoy completamente agradecida a los que están siempre ahí. Y son, yo sé cuáles son las personas que están siempre ahí. Y a esas personas, y que son honestas, leales, yo les agradezco de corazón y a ustedes valoro. ¿Eh? Por supuesto. Así que, bueno. Así es la vida, ¿verdad? Lo virtual y lo real es lo mismo, gente. Solo cambia la forma de comunicarnos. Pero seguimos siendo los mismos seres humanos acá, desde una camarita, que es cara a cara, ¿verdad? Ahí ya estoy, de gente, llegando a la otra puntita. Vamos a seguir tejiendo, vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Cualquier novedad yo les estaría avisando a los que realmente valen la pena. Y siempre a ustedes me dirijo, no a personas que están acá con mala onda, copiando y ya, y mal agradecidas aparte, porque ni siquiera saben agradecer a quien les enseña, sino que robarles. Así que, bueno. Gracias, gente, por estar ahí. Y vos sabías a quién, a quién me estoy refiriendo, si estás ahí escuchándome. De Colombia es la chinita. Miércoles. No confío en su propia capacidad, porque podía. Bueno, bueno, paro, paro, gente, porque yo soy muy buena, pero cuando me tocan, ay, no me toquen, ¿eh? Ahí está. Ya vamos por la tercera hilera. Voy a hacer aquí. Ahí al ladito, para que quede la carpita. Vamos por la tercera, gente. Y ahora yo, les voy a mostrar aquí al principio, pero después voy a seguir tejiendo hasta llegar, de la misma manera como acaban de ver, siempre así, hasta llegar al, cuando hay ya que cejar el centro, cuando esté faltando poquito, yo vuelvo para mostrarles, ¿está, gente? Y ahí ya les muestro también cómo lo voy a adornar a esa hermosa bandera de Ligia Castellano, que es así, Ligia, sin que es real. Ligia amorosa, ¿verdad, Ligia? Uy, se me está moviendo mucho hoy, porque yo tengo aquí, estoy tocando con la estructura, el soporte, entonces mueve, gente. Bueno, sigo tejiendo, ¿está? Y ustedes también, si así desean. Gente, ven que falta bien poquito ahora para finalizar el centro. Bueno, vamos a seguir tejiendo así, como yo venía tejiendo de esa forma, dame falta una o dos hileras más, siempre con punto ahí, no sé si pueden ver, porque yo termino moviendo todo, con punto tradicional, ¿está, gente? ¿Ve eso? Espero me alcance la lana. Ahí está, no, no sé. Espero que puedan ver, pero yo sí o sí tengo que tener la mano porque tengo que estirar bien a mí. Cuando iba tejiendo, todo el tejido bien estirado, gente, ¿eh? Si tienen hilo encerado, mejor. Yo creo que esa hilerita aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya podemos cejar. Vamos, pues, saltamos alguna y en este caso acá estoy saltando una, ven, había una chiquitita ahí, no la voy a hacer, la salto y aquí voy a hacer un puntito más para prenderla. Bien, ahí está. Sigo, ¿ves tejiendo ahí? Le voy a sacar la mano para mostrarles cómo estoy haciendo, ven. Ahí, aquí, a lo mejor en la próxima ya salto eso directamente cierro. Ya voy a ver. Acá empecé a tejer porque acá tengo la referencia, ven. Entonces, ahí termina la hilera. Se me está costando porque, ahí está. Tengo dos hilos ahí pegaditos, como yo los remate antes de algunos ojos que iba rematando, a medida que iba tejiendo para, ahí está, ven. A ver, a ver, ya voy a ver ahora si podemos acerrar este tejido. Voy a hacer uno aquí, en este chiquitito. No lo voy a saltar porque ya es prácticamente la última hilera. Ya al final del tejido. Bueno, la difícil acá la... Ya podemos unir, a ver. Hacer la prueba, yo creo que voy a dar una guaitita más. No se va a estirar demasiado eso. Y me va a terminar la lana, pero no importa. Vamos a hacer una más aquí y a la vuelta, cejamos. Muy bien, de esa forma vamos tejiendo ahí. Es lo que por ahí es distinto en el tejido de... Cuando no es el hondo, ¿verdad? Se nos complica ahí esa cuestión. Se me está saliendo, ¿verdad? Aguenta la agujita. Voy a rematar acá, voy a hacer un puntito más en el mismo espacio. Porque quiero probar de vuelta, a ver si ya podemos cejarla, ¿verdad? Demos vuelta ahí, vamos aquí a ver si se estira mucho. Por adentro ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Podemos cejarla, ¿verdad? Vamos allá. Y acá hacemos dos puntos a la vez. Acá después, al final va a quedar el escudo, gente. Que yo voy a... Perdón, porque estoy moviendo mucho. Que yo voy a aplicar. Entonces queda un poquito desprolijo, pero no importa. No queda tan desprolijo tampoco, porque... Vean que ahí no quedó desprolijo. Quedó distinto. Ahí está. Me alcanzó justo... La ver, nada más justo. Impossible. No puedo ir, porque hay que hacer... Ahí está. Vamos a hacer aquí un último puntito y listo. Qué interés. Ay, qué bueno. Que me alcanzó. Estoy feliz porque me alcanzó la arena bien justo. O sea, no tuve que... Por ahí falta un par de puntos y se termina. Esa la vamos a poner para atrás. Y yo acá la voy a... Arrematar directamente con la silicona. Total, insisto. Acá va a quedar el... El adorno, gente. Ve, ya. Tengo la canción de Jerusalén en la mente todo el tiempo, ¿no? La canto. Aquí también vamos a arrematar. Yo hasta arrematar no solo pongo la silicona para... Adentro dejar. Esa tijera es tan buena que si yo me equivoco, corto por ahí cuando suena tan buena la tijera. Que podés equivocar y no cortar más allá. Esa no, esa donde toque, corta. Tienes que tener más cuidado. Gente, ahí está. ¿Ven? Y ahora les voy a mostrar cómo voy a adornar. Aquí no va a ningún escudo. Así que hay que cuidar un poquito más. Esa sería la parte de atrás. Después yo voy a poner aquí, gente, a los... Cortaditos, alguna cinta celeste o blanca. Veo cuál tengo por ahí. De esa manera. Ves que acá tengo un pedacito. Así un poco una cintita ahí para... Cubrir alguna desprolijidad que hay. ¿Ven? Simplemente con una cintita pegadita acá. Y en el centro, ¿qué vamos a hacer, gente? Vea allá. Voy a aplicar el escudo de la bandera. Que no sé si el tamaño está bien. Yo creo que es más chico. Ahí, acá dice... Vea, yo lo voy a mostrar aquí más grande. Porque yo tengo uno bien más grande para mostrarles. Vea que dice libertad. 15 de septiembre de 1821. Debe ser la... 15 de septiembre debe ser la fecha de la independencia. ¿Verdad, Ligia? De la independencia de Guatemala. Entonces, yo tengo... Yo simplemente imprimí... Lo bajé de internet. Lo imprimí a ese escudo. Y... Lo voy a aplicar ahí en el centro. De esa manera, con silicona. ¿Está, gente? Ah, y después, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a aplicar acá también un hilito blanco así aquí pegadito a ese. Aquí lo voy a aplicar. Para hacer una mejor terminación ahí. ¿Está, gente? ¿Está, gente? Acá voy a pegar un cartoncito atrás. Y entonces voy a ver... ¿Dónde tengo la cinta métrica? Sí, ahí. Ahí queda. Y acá atrás voy a pegar la otra, gente. Porque tengo dos, ¿ves? Acá voy a pegarle un cartoncito. Ese es el tamaño. Tenía que ser más o menos el mismo tamaño, gente. Listo, gente. Esa es la bandera de Guatemala. Y eso ya lo voy a terminar bien. Ah, y después puedo aplicar por acá abajo. Me estaba olvidando. Venga, acá tengo otras. ¿Ve? Es otra, otro escudo. Se lo puedo poner acá abajo colgadito. Es más grande. Se ve mejor. O no. Cada uno ve. Y recuerdo... A ver, no tengo ninguna cinta por acá. Pero bueno. Yo voy a buscar una cintita para aplicar aquí en los rinconcitos y en prolijar los cuatro rincones. Gente, espero les guste. Ese es el regalo, mi regalo para Guatemala, para Ligia. Gracias a todos los que son honestos y leales ahí del otro lado. Y bueno, seguimos adelante. Chao, gente. Hasta la próxima.